La consulta del Dr. Escarabajo 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 me río a veces de esa falta de autoestima que a veces tenemos, porque es cierto que te vas a otros países y notas que la gente tiene más orgullo por lo suyo, los artistas americanos, pues Bob Dylan hace nada cuando le dieron el Nobel decía consejo para los nuevos artistas, antes de hacer músicas contemporáneas antes de hacer músicas actuales bebed de vuestras propias tradiciones el consejo del sabio Dylan o cuando vas a Latinoamérica ves que hacen rock, ves que hacen pop con sus ritmos tradicionales y eso está empezando ahora en España, está cambiando todo esto, pero yo soy muy optimista y yo creo que por mucha moda que haya la tradición siempre continúa y creo que de verdad estamos en un momento muy interesante de creación, que bueno si las casas de discos si los medios de comunicación están a la altura o no bueno pues que espabilen, porque nosotros no vamos a parar recuerdo momentos increíbles recuerdo mi primer concierto en el Carnegie Hall con los Chifters yo tenía 23 años llegaba a Nueva York por primera vez y pronto me veo rodeado de todos aquellos rockeros en el Carnegie Hall que me pedían sacarse fotos conmigo con la gaita yo alucinando de pronto me dice alguien pero tú sabes quién es este que se ha acabado de pedir una foto este es Alice Cooper yo no sabía ni quién era Alice Cooper ni Pearl Jam ni Spin Doctors estaba Lou Reed también la Julia una orquesta sinfónica bueno bueno yo estaba feliz porque estaba con mis maestros estaba con los Chifters y después años más tarde pues fui consciente de todo lo que significaba aquello también recuerdo un concierto para mí muy importante fue en Japón la Great Music Experience se llamaba un concierto en el templo de Nara en Japón allí estaba Bodilan había artistas de todos los estilos estaba Bon Jovi los monjes budistas de toda IG allí de Japón una orquesta sinfónica que John y Michelle estábamos nosotros con los Chifters yo creo que son momentos de esos que que te cambian la vida o sea el el notar que que las raíces conectan todo para mí fue casi pues eso un viaje iniciático yo claro yo después volví a España con todo aquel recorrido y con 23 años pues la la casa de discos me decía mira Carlos haz el disco que tú quieras no te vamos a poner productor haz el disco que tú quieras y bueno pues yo creo que esos pequeños momentos ¿no? de encuentro sobre todo con otras artistas yo creo que una de las grandes suertes que he tenido ha sido siempre la de colaborar con gente muy sabia cada tipo de música tiene sus secretos tiene sus sabidurías eso y me encanta seguir aprendiendo yo aprendo todo el tiempo y ahora mismo pues aprendiendo de los de los más jóvenes ¿no? sobre todo con las músicas jugadoras la verdad es que con Irmandade fue todo como si el cielo se abriese de pronto unos años antes de lanzar Irmandade yo había colaborado ya con The Chiftings en una banda sonora de una película La Isla del Tesoro con Charlton Heston Oliver Reed una película de Hollywood y recuerdo que vino Charlton Heston a presentar la película a España y una presentadora de televisión española de cuyo nombre no me quiero acordar le preguntó a Heston por la película y por la música y Charlton Heston dijo con mucho orgullo no, this is music from Galicia Gaita y la señora de televisión española le puso una cara de asco y le dijo no, ¿qué me dice? ¿qué me dice? háblenos de los San Fermines háblenos de los San Fermines señor Heston en ese momento yo me di cuenta de que era de demasiado pronto España no estaba preparada para todo aquello yo tenía 18 años cuando salió Irmandade yo tenía 23 y creo que cambiaron muchas cosas porque de pronto pues había llegado la New Age la música celta de pronto se puso de moda eso en todo el mundo y los Chiftings estaban en contacto con todas las estrellas de la música yo creo que fue clave el hecho de de haber hecho todo ese viaje antes por América de tocar en Nueva York de tener buenísimas críticas en el New York Times en el Boston Globe seguramente no hubiese sido posible sin hacer aquel viaje iniciático por el mundo pero llegó y llegó el momento y fue una cosa imparable y hasta ahora eso es de lo que más orgulloso estoy que han sido 25 años en los que todo esto podría haber sido simplemente una moda y no lo fue yo creo que era algo de justicia el que nos conectásemos con el público con todo tipo de públicos y esos teatros que se siguen llenando a día de hoy y esa gente que nos sigue que va creciendo y nuevas gentes que llegan bueno yo creo que esta música no depende de la promoción de la publicidad de las modas yo creo que es algo que debería ser la base de todos es nuestro sustrato aunque después hagas heavy metal aunque hagas música electrónica hagas música clásica yo creo que es muy importante que esto siga ahí como una base pues fíjate yo creo que si conseguimos que los más jóvenes vayan conociendo poco a poco nuestras músicas tradicionales que la gente se interese por por todo ese verdadero tesoro oral además porque es un tesoro no escrito son músicas que han sido transmitidas oralmente pues que están en todo el país que muchas veces incluso que nos unen a todos o sea es cierto que desde que llegó la democracia y con las autonomías pues nos hemos super especializado en nuestras zonas cada uno conoce más lo de su zona en Galicia el País Vasco Cataluña pero se ha perdido un poquito esa sensación global de país y me llama mucho la atención que la gente joven pues por ejemplo en Galicia no tienen ni idea de que no solo se toca la gaita en Galicia sino que en Cataluña también se toca la gaita y que en Mallorca se toca la gaita y que en Extremadura hay unas músicas que podrían tener miles de años que están ahí con la Vía de la Plata y que en Andalucía no todo es flamenco o sea creo que hay muchas cosas por descubrir muchos tesoros que están ahí entonces yo creo que si contribuyésemos a que todo esto llegase a la gente joven para que después ellos hagan cosas nuevas en base a esas raíces pues sería ya todo un excitado como sucedió un poquito con el primer disco con Irmandades Estrelas es imposible llevar en gira a todos los invitados con Irmandades nosotros no podíamos llevar a los chifteins a Luz Casal a Dulce Pontes al gran guitarrista flamenco Rafael Riquén y a Kepa Junquera todos juntos en gira es imposible y en este nuevo disco pues es imposible que venga Rosalén con nosotros todos los días y Andrés Suárez y los instrumentos medievales del Pórtico de la Gloria es imposible es inviable pero si es cierto que vamos a hacer en los conciertos pues prácticamente todos los temas nuevos vamos a hacerlos algunos cantados otros muchos instrumentales y también vamos a de alguna forma celebrar estos 25 años pues con cosas que estamos también preparando y que aún no se grabaron por ejemplo las músicas desconocidas de Beethoven las músicas celtas que nos ha dejado Beethoven que es una auténtica joya casi 200 composiciones que hizo Beethoven en sus últimos 15 años cuando estaba con la séptima sinfonía músicas celtas súper modernas que él hizo un mestizaje cultural entre la música clásica y la música atlántica de Escocia Gales Irlanda incluso músicas de España también tradicionales entonces bueno va a ser una celebración muy abierta pero sobre todo eso un reencuentro con nuestro público por toda España para mí es lo más importante y siempre pensando en el futuro o sea el disco no es ni más ni menos que una herramienta para seguir trabajando siempre estoy pensando en nuevas canciones en nuevos proyectos fíjate actualmente que estamos con lo de Beethoven pues ya nos acaban de llamar para hacer Celtic Beethoven en Viena yo estoy encantado porque es como ya darle la vuelta a la tortilla hemos descubierto ese Beethoven celta nosotros aquí en el Atlántico pues ahora vamos al devolverlo a Viena que prácticamente pues ellos lo desconocían en Viena en Alemania en Austria y con los conciertos pues vamos a estar por toda España como es tradición cerraremos el año en Barcelona también creo que vamos a estar en Santiago de Compostela la noche de fin de año y por supuesto ese concierto en el Circo Price en Madrid que ya es tradición lo vamos a hacer el día 22 de enero toda toda una fiesta ese día vamos a poner el Price hasta arriba y bueno por todas las principales ciudades de España estaremos y pensando ya en eso en nuevos proyectos en nuevas colaboraciones y poner poco a poco todos estos temas del disco en funcionamiento en directo yo soy completamente de acuerdo yo creo que la crisis la recesión como se dice ¿no? ha sido también muy buena yo creo que había excesos en el pasado seguramente pues como siempre ha sido ¿no? hay momentos de excesivo barroquismo las músicas todo se volvió muy caro los equipos de sonido y luces muy caros se giraba con sistemas de rock and roll pues seguramente desproporcionados pues que tendrían lógica si haces conciertos con miles y miles de espectadores pero llevar eso a sitios pues más pequeños a teatros pues era desproporcionado es posible que el sistema que conocíamos del pop en España pues fuese un sistema un poquito desfasado y dependiente del sistema de los ayuntamientos ¿no? que tenían muchos ingresos a través de la construcción de viviendas y después tenía mucho dinero para meter en conciertos yo creo que España ha ido cambiando y creo que a mejor en el sentido de que la música debe vivir también por sí misma es importante que la música no dependa de los políticos que no dependa del gusto de un político que es el que decide por su gusto personal yo creo que es importante que sea el público el que decide y que bueno yo creo que es interesante siempre ha sido así en el mundo donde se mueve en cantidad de conciertos pues eso insisto es el público el que decide y yo creo que la gente más joven se ha puesto las pilas y hay maneras de girar pues más más sencillas más bueno a ese nivel insisto la música electrónica nos está dando muchas muchas lecciones ¿no? de ese sentido de la microeconomía porque también veíamos la música clásica que estaba llena de trucos para poder viajar un músico solo con partituras ¿no? es por poner un ejemplo me encanta todo esto porque a veces las dificultades hacen que la propia música vaya avanzando yo veo muchos avances y mucha creatividad ahora mismo yo espero que que la pandemia nos haya hecho reflexionar muchas cosas eso haya eliminado excesos haya ayudado a un poco resetear todo ¿no? yo veo que la gente de los conciertos está súper receptiva vuelve a disfrutar de las pequeñas cosas quizás estábamos un poco pasados ya de rosca ¿no? es como cuando la gente ya en algunos países ya había visto todos los shows de Broadway todos los shows de Michael Jackson todas las luces o sea ya has visto todos los juegos circenses ya un público cuando ya es muy difícil de sorprender malo eso ya es un público envejecido psicológicamente y yo percibo que después de la pandemia la gente de pronto cualquier detalle cualquier parte humana y auténtica la valoriza muchísimo yo a ese nivel me siento igual que nuestro público como si estuviésemos viviendo una nueva adolescencia la gente incluso viniendo a los conciertos pues con las mascarillas o sin las mascarillas hay países donde piden el pase sanitario y bueno pues la gente hasta baila en los conciertos se toman de las manos y vienen a bailar hasta el escenario en Francia fue increíble este año cada país es un sistema pero veo en general como que todo ha vuelto a comenzar y la gente vuelve a disfrutar de las pequeñas cosas eso me encanta creo que ha sido como volver a nacer de nuevo podría compartir con vosotros muchos libros por supuesto muchísimos muchísimos bueno ahora mismo tengo encima de la mesa porque yo siempre estoy dando vueltas a muchísimas cosas yo no soy tanto de novela como más de más de ensayo nada ahora mismo pues estoy leyendo dos paralelamente uno sobre los neodruidas de Bretaña que me interesa mucho le neodruidisme en Bretaña ese os va a costar un poquito encontrarlo por aquí por España pero me interesa porque ver como como la el fenómeno de los festivales celtas en en Francia y en Bretaña empezó primero con todo el fenómeno de los poetas gente que de pronto se vestían de druidas hace 100 años y se ponían encima de las piedras a sentir como como eran la antigüedad los poetas que hacían los encantamientos y de ese libro y de los últimos descubrimientos así de los arqueólogos y de los lingüistas me he quedado con una cosa maravillosa que canción viene de la misma raíz que encantamiento o sea la canción la poesía tenía sus drogas poéticas las ritmas y este tipo de efectos que conseguían que la gente entrase en trance a través de la poesía y esto es algo que con la música también siempre procuramos ¿verdad? esa repetición de de notas mágicas esos gimmicks que están ahí ese entrar en trance bueno pues eso ya estaba en la poesía hace miles de años pues eso ese neodruidismo que nació en Bretaña en el fondo pues no era nada más y nada menos que volver a conectar con todo eso un libro que encontré por ahí en un en un anticuario en Bretaña queridas amigas y amigos de histéricas grabaciones soy Carlos Núñez sí el de la gaita el de la música celta bien pues estoy encantado de estar con todos vosotros y de compartir una entrevista maravillosa que acabamos de hacer y bueno pues si os animáis a venir a alguno de los conciertos de la gira será maravilloso somos todos un equipo y que no pare la magia y que no pare la música chaciquito malo proceder ¡Oh! 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 Gracias.